Noticiario geopolítico, Bielorrusia. Las carcajadas de Merkel han debido despertar a miles de personas en Alemania cuando Lukashenko le propuso hacer un corredor humanitario para llevar a los migrantes arrojadizos, si me permitís la expresión, al país germano. Ante la negativa, Lukashenko está haciendo planes para devolverles a Oriente Medio. A este tío le queda grande la presidencia de Bielorrusia e incluso el calificativo de ser humano. Israel, un empleado de la limpieza durante años del ministro de defensa, ha sido pillado espiándole para Irán al contactar en Telegram con un grupo de hackers llamado Black Shadow. Benny Gantz, el ministro, fue antes jefe del Estado Mayor General del Ejército. Ya habrá que ver cuánto tiempo le han estado espiando. Y oye, que cómo mola el Mossad y qué máquinas son, pero se ve que los contrarios tampoco están chupándose el dedo todo el día. Filipinas, nuevo roce entre los guardacostas chinos y barcos filipinos en las islas Spratly. Las islas están a 2.000 kilómetros de China y a 35 de Filipinas. Los chinos la recibieron con cañones de agua. Filipinas ha recordado a China que además de que ya venían duchados, un ataque así está cubierto por el acuerdo de defensa mutua con Estados Unidos. Vamos, como cuando en el colegio advertías al matón de turno que podía venir tu hermano mayor a defenderte. Estados Unidos, la inflación se está convirtiendo en un quebradero de cabeza para Biden. El público siente el mordisco de los precios y su popularidad cae porque en vez de hacer algo le echa la culpa a las empresas petrolíferas. Pero no hay problema, según su administración, porque si se aprueba el plan Build Back Better, aumentar el gasto público en 2 billones de dólares hará que los precios caigan. ¡Ja! Me da la risa floja. Yo esto tendría que verlo. Me parece que lo que quieren en realidad es reducir la deuda pública a base de inflación. Recordad esto que os digo. Total, ¿qué hemos aprendido hoy? Que hay que generar PIB en abundancia, pero no espiando al ministro de defensa israelí porque te pillan, que hay que generar PIB porque la inflación va a ser mucha y vamos a ir perdiendo poder adquisitivo y sobre todo que hay que generar PIB porque si te vas de turismo a las islas Spratly vas a necesitar un buen paraguas. Hasta el lunes a todos.